Y unos globos de colores con bolitas. ¿Tú ya has visto? ¿Globos con bolitas? ¡Mami! El tema puede ser burbujas. Burbujas de jabón, burbujas de comer, burbujas de recuerdos. Ay, de repente puede haber un payaso que puede hacer enormes burbujas de jabón. E imagina el ambiente lleno de aquellas enormes burbujas. Y la torta puede ser una enorme grande burbuja rosada con muchos globos. ¡Mamá! ¡Es mi cumpleaños! Yo sé, Clarita. Por eso estoy tan entusiasmada. Yo ya puedo ver las burbujas de jabón cayendo del techo. Y yo ya no tengo edad para payasos, globos, burbujas, burbujas cayendo del techo. No. ¿Verdad? No, mami. ¡Ya sé! Otro tema. Cuadraditos. Torta de cuadraditos, cuadraditos cayendo del techo. Lo que quiere decir, amor, es que, bueno, ella ya no tiene edad para fiestas temáticas. Nuestra Clarita creció. Mejor dejamos la fiesta a un lado y hacemos un viaje. Está ese hotel que a ella le gusta. Hay monitor, parque, amigos. Ay, ay, ay. ¿Amiguitos, parque? ¿No te gustó? Pero hay un pony. ¡Papi! ¡Pony! ¡Matías! Oigan... ¿Qué, Matías? Aquel pony viejo y malhumorado que le gustaba a Clarita. ¿Pueden escucharme un minuto, por favor? Mamá. Papá, esto es así. Este año quien organizará la fiesta soy yo. ¿Qué? Hacer la fiesta sola no es divertido, hija. No. Quiero decir, yo, Ji y Vale. Una fiesta a nuestra manera, con nuestro estilo. ¿Y yo? Tú podrías hacer la comida, ¿te parece? Ah, claro, es para allá. Tengo una receta nueva que quiero probar. Yo la guardé en algún lugar por aquí. Déjame ver por aquí. No, no es este. Ni este ni este. No la encuentro en ninguna parte. ¿Cuál será? No está aquí. Mamá. Perfecto, mami. Haz una receta bien deliciosa. Ay, disculpen. Es que me entusiasmé. Bueno, y yo ayudo con la producción de ustedes de la forma que quieran, hija. Perfecto, papi. Gracias. Va a ser una fiesta histórica. Y va a haber bolitas. De queso. Bolitas de queso. Encontré una receta nueva. Silencio. ¡Shh! 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 Ellos aceptaron. Después de mucha discusión, haremos las cosas a nuestra manera. Genial. Es lo máximo. Yo siempre tuve ganas de ser productora de fiestas. Y no es una fiesta cualquiera. Esta va a ser una fiesta histórica. Yo sé. Estoy tan feliz que me dan ganas hasta de gritar. ¿Qué es esto, Giovanna? Yo estoy hablando de un hecho histórico importante. Nosotras también, profe. Estamos hablando de una fiesta histórica. ¡Examen oral! Entra. Buenos días. ¿Podemos conversar un minuto, Jonathan? Claro, Cecito. Siéntate. ¿Sabes? Hace muchos años que tomo fotografías para los bugs de las modelos de glitter. Tú podrías indicarme. Yo quería fotografiar para algunas revistas y... Hablando de revistas, tengo una novedad. La revista Orgullo Teen hará una edición especial sobre fiestas de aniversario. De estas que son producidas por sus propios integrantes. ¡Qué bien! ¡Qué coincidencia! Seremos compañeros de ellos en este proyecto y Helmut Wilson viene para fotografiar este artículo. ¿No es lo máximo? Ajá. Es lo máximo. Y no es solo eso. Glitter quedó encargada de la estadía de Helmut. Y tú no lo dejarás solo en cuanto esté en este país. Ah, qué bien, Jonathan. Qué bien. Me tengo que ir. Las chicas deben estar listas en el estudio. Bien, anda. Yo te aviso. ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Helmut Wilson en nuestro país! ¡Esto va a ser histórico! ¡Qué lindas! ¡Eso! Más interacción ahora. ¡Vamos! ¡Qué bien, chicas! Están lindas. Mi lugar es aquí. Oye, tranquila, Camille. Un poco menos. Te estás tapando a Clara. Confirmados. Eso. En menos de 42 horas, Helmut Wilson estará aquí. ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, Camille! ¿Te lastimaste? ¿Quieres que te ayude? ¡No! Camille, ¿estás bien? Bien. Yo estoy perfecta. Repite, Jonathan. Quien viene para acá es Helmut en persona. El mismo palabra de Jonathan. Él va a fotografiar un artículo sobre fiestas producidas por los propios niños o adolescentes. ¡No! ¡No, no, 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 no! Yo no lo creo. ¡No lo puedo creer! ¡El mejor fotógrafo de todos los tiempos! ¡Piensa, Camille! ¿Qué hago ahora? Yo tengo que conocerlo de cualquier manera. ¡Tengo que ir a esta fiesta! El problema es ese. El editor no encontró ninguna fiesta de ese estilo aún. Eh, hola. Mi fiesta va a ser así. Yo produciré todo. ¿En serio? ¡Llamaré al editor ahora! ¡Clara, tu fiesta va para la portada de la revista! ¡Ah! Sonrisas, Camille. Aún tenemos fotos que tomar. ¡Eso es! ¡Vamos, Clara! ¡Estás espectacular hoy! ¡Muy linda! ¡Eso es! ¡Estás perfecta! Y las mesas quedan de este lado. Sí, aún son muchas. ¡Claro! A las personas les gusta estar sentadas en las fiestas. Ellas tienen que comer. Por eso yo pensé que podríamos servir una pasta. Que es cool para la noche y también es fácil de hacer. Pero mi mamá va a hacer bolitas de queso. Sí, las bolitas de queso son perfectas. Mmm, pasta... ¡Ay, no sé! Me parece demasiado serio. Relájate, Clara. Te va a gustar. Este rincón lo reservé para los músicos. ¿De qué músicos hablas? Los que van a tocar en la fiesta. Son muy elegantes. Ok. ¿Y esta tarima? Es para que las personas hagan su discurso, como en las fiestas de las películas. A todos les gustan los discursos. Es simple. Me subo y digo cualquier cosa. Como por ejemplo, la importancia de que designes a tu amiga más sensata para organizar y planear esta fecha tan importante. Dime, Clara, ¿la fiesta que planees será o no será lo máximo? ¡Es lo máximo! Mira, el tema será el adiós a la infancia. Hay cama elástica, guerra de almohadas y una mesa maravillosa de cupcakes con el tema de los buitos. ¿No es lo máximo? Lo máximo. Yo también pensé en hacer una piscina de bolitas, pero con calcetines. Y podemos hacer la decoración con productos económicos comprados en la calle del comercio. Sí, cool. Ay, no sé, yo pensaba en una oficina de reciclaje. ¡Fantástico! Podemos hacer los buitos con material reciclado. O hasta hacerlos con calcetines viejos para la piscina de bolitas. Pero no pueden estar sucios. O si no, nadie resistirá a permanecer en la fiesta. Cama elástica, guerra de almohadas, cupcakes con el tema de los buitos. Una pasta maravillosa llena de músicos. ¡No! Amiga, qué susto. ¿Qué te pasó? Empezaste a pensar y después soltaste ese grito. Nada. Yo solo necesito solucionarlo. ¿Solucionar qué? Lo de mi fiesta. Llama a Vale. Ella tiene que venir para acá ahora. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ir a la casa de Clara? ¿Es Clara la que ofrece la fiesta? Sí. Hasta donde entiendo. Ella y sus amigas van a hacerlo todo. ¿Y Clara es antipática? No, ella es óptima. Súper espontánea. ¿En serio? El artículo quedará perfecto. Van a adorar a Clara. Confírmame la fecha y el horario. ¿Está bien? Yo te aviso. Un abrazo. Otro para ti. Chao. Bien, dime, Camille. Yo tuve unas ideas para el día de la fiesta de mi amiga Clarita. Tú sabes, ¿no? Yo voy a conocer a Helmut Wilson. Tengo que impactar. Bien, Camille. Lindas fotos. ¿Verdad? Si yo fuera tú, iría con mucha calma. Tú no sabes si serás invitada. Porque no eres exactamente súper amiga de Clarita, ¿verdad? ¿Eh? ¿No? Bueno, pensándolo bien, nosotras no somos tan amigas. Aún creo que ya está en el momento de terminar esta enemistad conmigo. Yo siempre intento acercarme y ella es tan indiferente y distante. ¿Será que es porque yo soy una top model y ella es solamente una new face? No puedo esperar a encontrarla con sus amiguitas. Yo voy a cambiar el juego. Y va a ser ahora. Camille, linda, tienes que transformarte en la mejor amiga de la infancia de Clara. ¡Y urgente! ¡Ya lo verá! ¡Habla, Clara! ¿Qué sucede? Convoqué esta reunión aquí por un motivo. Ustedes saben que son mis mejores amigas de la infancia. ¿Sí? ¿Y qué? Es sobre el asunto de la fiesta. Yo sé. Escogiste el tema adiós infancia. Puedes decirlo. A Vale no le importa. Ella sabe lo que es bueno. No. Escogí no escoger nada todavía. ¿Ah? ¿Puedes ser más específica? Oh, no sé, chicas. Es que no quiero una fiesta con cara de niña. Y tampoco creo que deba ser una fiesta con mesa y músicos. Es un poco adulto. Lo único que sé es que nosotras vamos a producir. Y yo quiero una fiesta histórica. Una fiesta histórica que será la portada de la revista Orgullo Teen. Sí. Y eso hace todo más preocupante. No tengo ideas. ¿Ustedes me ayudan? Chicas, tenemos una fiesta histórica para preparar. ¿Miraste alrededor? Sí, no ha llegado. ¿Estás en el lugar correcto? Claro que estoy en el lugar correcto de la fiesta, Jonathan. ¿Dónde? Es en el lugar de las chicas, ¿no? ¿Y dónde está Helmut? Jonathan, ya llegó. Pégate a él. Déjamelo a mí. Anda, anda, anda. Sí, deseame suerte. Adiós. Hola, soy Ceso, de la Glitter Model. También soy fotógrafo lleno de ideas y pensaba que... Bueno, yo estoy aquí para ayudarte. Dime qué vamos a hacer. Es decir, ¿cómo puedo ayudarte? Ve a buscar los equipos para mi chico. Cuadro de los diseños. Me gusta la idea de la tarima y los colores que hay en la fiesta que G dibujó. Pero, no sé. En mi proyecto hay una oficina de reciclaje que yo quería. ¿Aún vamos a hacer que las personas trabajen en la fiesta? ¿No es extraño? No es trabajar, es reciclar. Bueno, yo no quiero presionar. Sin embargo, según mi cronograma, no tenemos tiempo para tener esta idea y producir la fiesta. Y el fotógrafo número uno ya tiene todo listo, lleno de planos para el artículo. Como siempre dices, Vale, siento una idea llegando. Hay que hacer que llegue después porque nuestro cronograma está apretado. En verdad es muy simple. Juntamos los tres, cogemos lo mejor de cada proyecto y listo. La oficina de reciclaje, la tarima... ¡Qué bien! Entonces, ¿tú aceptas la cama elástica y la piscina con calcetines? No. ¡Pero la guerra de almohadas lo es todo! ¡Ya! Yo sabía que te gustaría. Pero para ganarme tendrás que comer mucho frijol. ¡Ya! Na, na, ni, na, no. ¡Esa es la máxima! La piscina de reciclaje fue la que no entendieron cuando les dije que el cronograma para la fiesta estaba atrasado. ¡Ya va, ya va! ¡Oh! La piscina de reciclaje va a ser lo máximo. Yo voy a hacer los buitos. ¿Dónde quedará la música? ¿Qué tal aquí? ¡Este espacio es perfecto! ¡Prueben! Ya voy. ¡Ya va! ¡Estoy llegando! ¡Regalo adelantado, amiga! ¡Amiga! Yo estaba tan ansiosa que no pude esperar el día de la fiesta para dártelo. Apuesto que es el primero que recibes. ¿Material para reciclaje, decoración de G, salados y cupcakes? ¡Ajá! ¡Yo ya lo viste! Entonces tuve algunas ideas. Espero que no te molestes. Las fotos de la fiesta podían ser bien alegres para poder aprovechar la espontaneidad y la simpatía de Clara. Pensé en luces, personas riéndose, nada plástico, con poses. Una buena forma de la manera que he visto en los editoriales. Sin eso de celebridades, fama, tampoco nada de glamour. ¿Helmut? Tranquilas, tranquilas. ¡Helmut! Sé que soy un suceso porque mi luz es única y mis imágenes ir igual. Y yo aquí tan inspirado. Comprar regalo ya está. Decirle que es top, falta llamarla amiga querida. ¡Ay! ¿Quién fue el que me lanzó este balón? Fue a propósito. Yo sé que así fue. ¿Y si se deslocó mi hombro y yo nunca más? ¿Te dolió? Ay, disculpa, Camille. Ah, no, Clarita, amiga querida. No fue nada. Eso pasa. ¿Te gustó el regalo? No es tierno. Muy bien. Qué bien, chicas. Están súper hoy. Muy lindas. Lindo es tu anillo, Camille. Me encanta. ¿En serio te gustó, Top? Qué lindas están. ¿Quieres saber? Un regalo más. Puedes quedarte con él, amiga querida. No me gusta tanto. Ni imaginarlo. No es necesario. Ya, tómalo. Insisto. Camille, por favor. Chicas, no sé, ¿qué les pasa? Gracias, de verdad. Vamos, chicas. Tenemos que terminar esto. Sí, yo tengo una fiesta. Los espero allá, ¿ok? Pero claro, querida. Yo no me pierdo esta fiesta por nada. Enciende las luces. ¡Quedó bonito! Se los dirige. Es increíble. ¡Guau! Esta fiesta es la mejor fiesta de todas las mejores fiestas de los últimos tiempos. Claro, es la fiesta con nuestro diseño. Y con diseño de portada de revista. Lo lograste, Clara. Tu fiesta es histórica. Ahora falta el toque final. Nada de músicos. Como te decía, Jonathan, tenía unas ideas para las fotos de la fiesta. Y yo sé que podría funcionar para la portada. Y Helmut llegó y me quedé pensando. Tal vez sería bueno ofrecerme para ser el asistente del... ¡Claro! ¡Al final! ¡Helmut Wilson! Sí, él vino solo. ¡No! Digo que es Helmut Wilson ahí. ¡Mira! Hola, Jonathan. Hola. Ah... Es eso. Él es... Yo soy Sacha. Hola. Bueno, él es mi asistente. Él llegó después porque tenía un compromiso ya pactado con anterioridad. Pero aquí está. La fiesta es tan tú. Clarita, tu fiesta está increíble. Sí. Solo falta que Helmut aparezca. Ahora no falta nada más. Mira, ya está. Hola, Helmut. Helmut. Soy Camille. Soy tu mayor fan y la mejor y más talentosa modelo de glitter. ¿Sí? ¿Y cuántas campañas internacionales has hecho? Ah... Olvídalo. ¿Te está gustando? ¡Ven a bailar! Ah, ah. ¿Qué es esto? ¿Quién apagó la luz? ¿Y ahora? Y ahora, no sé, ¿qué vamos a hacer? Voy a ver si es solamente aquí. Ya vengo. Así que tú eres la del festejo. Pero, chica, esta es una fiesta histórica. Pero no puedo creer que sea sin luz. Sin luz es mucho mejor. ¡Woo! No. Debió ser algún cortocircuito. Nosotros lo vamos a arreglar. Helmut, Helmut. Yo quería decirte que... ¡Ya basta! Vine a tomar fotos de esta fiesta que no tiene luz y aparte tengo que soportar a esta chica que no se calla. Es que en verdad, Helmut... Es suficiente para mí. Vámonos. Ah, ¿quieres saber? Helmut tiene razón. Esta fiesta fue un fracaso. Yo nunca debí venir aquí. Oh, desastre total. Clarita, no te pongas así. Una fiesta a oscuras puede ser mucho más divertida. Vamos a usar nuestra creatividad. André, tuve una idea. Yo creo que mamá puede tener razón. A oscuras puede ser más divertido. Al final, todo este tiempo hicimos que siempre funcionaran las cosas. Con nuestra cara, a nuestra manera. Y nada nos impedirá reírnos al final. Y también al principio. Y en medio. Para hacer una fiesta histórica, yo solo necesito de creatividad, mi familia, buenos amigos y una buena dosis de humor. Hija, mira. Solucioné el problema de la luz. Mira lo que tu padre hizo, hija. Y yo lo de la música. Les voy a mostrar un talento mío que ustedes no conocen. Porque a oscuras y con fogata puede ser mucho más divertido. Así se habla, mamá. Jonathan lo hace muy bien. Vale, amadas mucho. Esta música es lo máximo. Esta fiesta está siendo histórica. Y yo los amo a todos. Seso tomó lindas fotos. Lo sé. Él es un fotógrafo increíble. ¿Fue con el celular? Sí, fue con la cámara del celular. Las próximas las hará. Bien, voy a comunicarle. Se lo diré. Un abrazo. Otro. Adiós. Seso, el editor de Orgullo Team quiere que tú tomes las fotos de las portadas de ellos. a partir de ahora. Yuhuu. Y adoró que hiciste las fotos solamente con el celular. Sin aquella cantidad de aparatos pesados. Y amó a Clara. Te quiero en la próxima portada. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ay, sí, bueno. ¿Y yo, Jonathan? Bueno, tienes que aprender que una fiesta sin luz y sin música puede ser, sí, mucho más divertida. ¡Jolé! ¿Qué es tu favorita? ¿Qué es tu favorita? La English black tea. Clara, por favor, repeat after me. La English black tea. La English black tea, ¿listo? ¿Ya puedo comer? ¿Te llamas Clara por casualidad? No, Giovanna, con dos N's. Entonces, ¿por qué respondes? Motivo de fuerza mayor. Ya, Giovanna, para de comer cupcakes. Literalmente estás arruinando el desayuno de nuestra presentación. Esta va a ser evaluada. ¿Y tú no vas a decir nada? Bueno, bien. Quiero decir... Chicas, me tengo que ir. Mis padres me acompañarán a Glitter. Después me cuentas todo, ¿sí? ¡Obvio! Todo está bien, ¿sí, Valen? Regresa pronto. Gracias por tu preferencia. No veo nada. ¿Será que llegamos temprano? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa, mi amor? ¿No me vas a decir nada? ¿Todo está bien con mamá? Bueno, esperemos que sí. Escuché eso. ¿Qué pasó? ¿Exageré la dosis? Solo un poco. Pero te sigo queriendo, mamá. Lo sé, cariño. Me disculpas, ¿ok? Pero ahora soy madre top. Y tengo que mostrar el lado de la moda. ¡Ay, ay, Viu! ¿Pasa algo malo? Esa cara triste es por mi aspecto. No, es por la presentación. Se los aseguro, hablar inglés es la cosa más molesta de todas las cosas más molestas del mundo. Hija, recuerda, ya habíamos hablado de eso. Hablar más de un idioma es muy importante. Tu padre tiene razón. Lo sé, papá. Pero esto me... Molesta. Y este es nuestro estudio. Aquí fotografiamos a nuestras modelos. Y entonces, Clara, empezamos con tu book. ¿En serio? Pero no sé de fotografías, Jonathan. Pero vas a aprender, Clara. Confía en mí. Yo soy el mejor en esto. Lo sé. Piensas igual que yo. Bien, según lo que entendí, el book que ella va a hacer es para presentarla al mercado. Exactamente. Por eso lo hacemos con cuidado. Voy a escoger al mejor fotógrafo, el vestuario, el maquillaje y... Yo maquillaba a todas mis amigas de la universidad. Si necesitas ayuda... Oh, gracias por la información. ¿Qué pasó? Qué pena, mamá. Firmado. ¿Y cuándo comienza, Clara? Mañana. No podía ser mejor. Nuestra top internacional llegó para lanzar una nueva revista. Maravillosa, ¿no? Es hermosa. Una top model. Qué linda. Súper. Hermosa y muy buena gente. Generosa. Así que elegí a dos modelos para que pasen el día con ella. ¿Y cuál es el plan? Será una verdadera clase maestra. Las chicas aprenderán todos los trucos de Rachel. Después quiero verte siguiendo todos los consejos. ¿Te parece, chica? Ella va a aprender todo. Ya verá. Oh, se me olvidaba. Rachel solo habla inglés. Está bien para ti, ¿verdad, Clara? Perfecto. ¡Me encanta! Bienvenida, Rachel. Cuando Rachel lo vea, va a ser mi mejor amiga. ¿Ah? ¡Ay, no! ¡Lo odio! Rachel Mueller. Eres la top más top de las tops de todo el mundo. ¡Ay, no! El blog está todo en inglés. La presentación, lo siento, Valen. Estamos entrando, hija. Adelante. ¿Todo está bien, Clara? ¡Oh, mamá! No puedo dejar de pensar. No puedo creer todo esto. Una futura modelo profesional. Estamos muy orgullosos de ti, hija. Ay, ¿será que estoy soñando? No, no lo estás, mi niña. Disfruta cada minuto. Lo haré, mamá. Te lo prometo. Sí, aprovecha. Pero siempre con mucho equilibrio. Ahora tu rutina va a cambiar un poco. Son más responsabilidades. Lo sé, papá. No tienes que preocuparte. Ay, ¿será que algún día voy a ser una top famosa como Rachel Mueller? ¿Quién sabe? Pero lo más importante es que des un paso a la vez. Y prestar atención a lo que Rachel te va a enseñar. Buenas noches, hija. Hasta mañana. Acuéstate temprano, Clara. Las líneas de ellas son divertidas. ¿Cupcakes, lady? En serio, chicas. La presentación está cerca. Yo no quiero un cero por culpa de ustedes. Su majestad, ¿me permite una sugerencia? ¡Genial! Para, Giovanna. Sí, súbdita. Le doy la palabra. ¿Y si nos olvidamos de todo eso del Black Tea y hacemos una presentación más simple? Como... Simplemente llegamos. Mandamos besos, hacemos algunos giros y de repente... ¡Tará! Bye, bye. Bye, bye. ¿Hablas en serio? Es una presentación para la clase de inglés y todo lo que quieres decir es bye, bye. Tengo otra idea. Y si usamos una aplicación que habla inglés por nosotras, tiene todos los acentos del mundo. ¿No es genial? Déjame ver... De ninguna manera. Mañana vamos a ensayar de nuevo. Esté como esté. Y fin de la historia. Ah, chicas, ¿qué hora es? Ah, ¿ah? ¿Me lo puede enviar por e-mail? ¡Claro! Perfecto, quedo en espera. Muy bien. ¡Sí! El sol brilla afuera y Rachel Müller se acerca. ¡Uh-huh! ¡Oh, no lo puedo creer! Daría todo por ser la mejor amiga de Rachel Müller. Leí en un blog que... ¿Blog? Todas mentiras. La tercera autobiografía no autorizada es mucho mejor. Cuenta todo. Batió el récord mundial de desfiles. Acaba de firmar un contrato millonario con una marca de perfumes. Habla cinco idiomas. Y también... ¿Cinco idiomas? ¡Oh! Sí, señorita. Y ella no es la única. Una buena modelo. Debe ser políglota. Tenlo en cuenta. Novata. Cuanto más top, más idiomas. ¡Oh! Listo. Voy a terminar. ¡No! Listo. Quedó maravilloso. ¡No! Gracias, Jonathan. Hasta luego. Hermoso. Lo hice. Yo amo a Rachel. A Rachel le va a encantar. ¿No crees? ¡Guau! ¡Qué lástima! Pero su nombre es Müller con dos L's. Pero la intención fue buena. Chicas, con ustedes la increíble, la maravillosa, la más top de todas, Rachel Müller. ¡Hola, Rachel! ¡Hola! ¡Prepárense, chicas! ¡Que el espectáculo comience! ¡Rachel les dará unas clases! Chicas, escriban todos los consejos. Chicas, tienes que prestar atención. Pasar en el camino malo no es tan difícil. Solo necesitas tener concentración. Mantén tu cara relajada. Y cambie adelante y frente a tu cara. Tu cara tiene que brillar. Tienen que parecer grandes. Y tu piel tiene que ser bien hecho. Con un color de la piel compatible con tu piel. ¡Oh! ¡Maravillosa! ¡Linda! ¿Entendiste todo? ¡No les dije! ¡Son consejos de oro! Entonces, novata, ¿te gustó Rachel ayer? Mucho. Mucho. No parece. ¿Puedo ayudarte? Bien. Para ser honesta, estuve un poco perdida en las explicaciones. Ah, ¿verdad? Siempre he tenido problemas con el inglés. No voy a poder aplicar ningún consejo que dio. Pero, ¿será que eso podría perjudicarme? Ah, no te preocupes por eso. Te voy a dar toda la información. Pero esto va a ser un pequeño secreto entre las dos, ¿sí? Sí. Cuanto más pesado sea el maquillaje, mejor. Fuimos a la pasarela y Rachel nos dio una especie de lección para nosotras, mamá. ¿Y pudiste entender todo lo que te estaba diciendo? Ah, sí, sí. ¿En serio? Siempre he pensado que hablar en otros idiomas es difícil. No te preocupes, mamá. Es muy fácil. Y hablando de inglés, ¿cómo van los ensayos de la presentación? Van muy bien, papá. Van muy bien. Voy a tomarme una selfie con Rachel. ¡Achí! ¡Esta va a ser una linda foto! ¡Lady Sear! ¡Lady Sear! ¡Sear! ¡Cuidado! ¡No puedo creer que hayas hecho esto, Giovanna! ¡Chicas! ¿Me perdí de algo? De todo. Ensayo cancelado en tres, dos, uno. Rachel, para ti, mi mejor amigo. ¡Oh, qué hermoso! Gracias. ¡Un regalo! ¡Qué bien, Camila! Estoy muy curioso. ¡Ah, me leí que te encantan los sombreros exóticos! Entonces pedí este. ¡Un lujo! ¡Hiciste bien! ¡Muy bien! ¡Surprise! ¡Oh! ¡No, muy mal, muy mal! ¡Oh, por favor! ¡Un tocado de plumas! ¡Rachie es la embajadora de la Asociación Mundial para la Protección de los Animales! Yo creo que Clara no va a volver más. Debe estar ocupada escogiendo el traje para mañana. ¿Tú no la ibas a ayudar con el maquillaje? Lo iba a hacer, pero ella me despidió. Es un misterio. Y yo tengo muchas cosas que hablar con ustedes. ¡Vamos a jugar el juego de la verdad! ¡Hagámoslo ya! Nananina no, nananina no, nananino quiero ver. Y se abrió la boca, es a ti a quien lo diré. Nananina no, nananino quiero ver. Y se abrió la boca, yo te lo diré. El juego ya terminó, ustedes no son bebés. Y si llego a reprobar, seguro enfureceré. Eres bastante mandona, no aceptas una opinión. Tampoco ves que Clara está mala en la presentación. Nananina no, nananino quiero ver. Y se abrió la boca, es a ti a quien lo diré. Nananina no, nananino quiero ver. Y se abrió la boca, yo te lo diré. Esto se pone muy feo, y yo hace mucho lo sé. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es? ¿Algo debemos hacer? El plan aún no lo sé, pero lo voy a encontrar. Y cuando lo solucione, yo te voy a avisar. Nananina no. No llames, envía un mensaje. Mejores amigas para siempre. Por supuesto. ¡Jubia de Glitter! ¡Toma! ¡Ya vas a ver! Qué bueno tener a Camille como amiga. Me ayudó con los consejos de Rachel. Así que empecemos. Las modelos pueden abusar. Un poco exagerado no está mal. Ahora, imagínate que el negro es tendencia. Más, mucho más. Más negro, Clara. Ahora más rojo, Clara. Hola, Jonathan. Criatura, ¿qué fue lo que te hiciste en el rostro? ¿Por qué? ¿Acaso no está Fashion? Fashion no es la palabra que usaría en este momento. ¿Bien? ¿Y entonces? ¡Fatal! ¡Muy exagerada! ¿Por qué no seguiste los consejos de Rachel? Yo lo seguí. Quiero decir, creo que lo seguí. Mira, no entiendo nada de inglés. Le pedí a una amiga que los tradujera para mí. Bien, Clara. Una modelo debe hablar varios idiomas. Pero nadie nace aprendido. Debes llegar allí. Solo debes estudiar con más dedicación. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora ve a quitarte ese maquillaje y un consejo de Jonathan. Menos de siempre más. Gracias. ¿Quién fue esa amiga que tradujo los consejos de Rachel y te dijo que fueras exagerada? Camille, ella me ayudó mucho. ¡Ups! Se me olvidaba para secreto. ¿Secreto? ¿Camille? ¡Claro! 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 ¡Lo siento! Oh, entra, por favor. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Hablas mi idioma! Pensé que... Clara, aún hablo muy mal. ¿Quieres saber mi secreto? ¡Sí! Aprender diferentes idiomas no es fácil para mí. Y me da vergüenza hablar mal. ¿De verdad? ¡Ay, qué alivio! Para mí también. Me pongo muy nerviosa cuando hablo. No sé ni una palabra. Creo que por eso prácticamente odio el inglés. Clara, esto lo explica. Estoy tan preocupada por equivocarme que prefiero no decir nada de nada. Si no fuera tan dura conmigo misma, tan exigente, podría hablar mucho mejor. Con errores y todo. Después de todo, equivocándose es que se aprende, ¿no? Clara, ¿está todo bien? Oh, lo siento. ¿Puedo decirte una cosa más? ¡Claro! Ese maquillaje está un poco, un poco... ¿Cómo se dice? Feo. Tú también. No, no. Es muy horrible. Vamos a practicar un poco. Te voy a enseñar. Para el lápiz de labios, rellena los labios cuidadosamente sin dejar excesos. Para el rubor, pasa el pincel desde abajo hasta la parte superior del rostro. Para la sombra, extiéndela por todo el párpado suavemente. ¡Perfecto! ¡Estás hermosa, Clara! ¿No crees? Para desfilar, debes tener actitud y personalidad. Mantente enfocada y con encanto. Imponente, pero relajada. ¡Muy bien! Pero, Jonathan, ¿le explicaste bien a Rachel que debo despedirme de ella? ¡Pero otra vez! ¡Yo le dije! ¡Wow! ¡Pero no entiendo! ¡No pensé que fuera así! ¡Creí que estaba conectada con Rachel! Tal vez suba un cortocircuito. ¡Ay! ¡Estoy hablando en serio! ¡Sí, lo sé! ¡Oh, Rachel! ¿Puedes, por favor? ¡Por favor! ¡Sign to me! Camille, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí, Camille! ¡Es mí! ¡Menos, mucho menos! ¡Estás hermosa, Clara! ¡Beautiful! ¡Gracias, Rachel! Cuadro de los deseos ¿Dónde está? ¡Estoy lista allí! Clara, ¿cuál es tu tía favorita? ¡Vamos! ¡Habla! ¡Es el tía de inglés negro! Camille, querida, pensaba en ti en este momento ¡Ay, qué bueno! ¿Recuerdas a la top model rusa que tanto admiras? ¿Marinova? Esa misma Bien, va a pasar una semana en nuestro país Y quiero que tú seas la traductora oficial ¿Hablas en serio? ¡Muy en serio! ¡Oh, wow! ¡Seguro voy a aprender muchísimo! No sé cómo agradecerte No hay necesidad, te lo mereces ¡Ale! Se me olvidaba un pequeño detalle Marinova solo habla ruso Está bien para ti, ¿verdad? ¿Qué? Moda Fiesta Más de mil selfies ¡Wow! Fashion Create Glamour Moda Más de mil flashes ¡Quiero brillar! Fama, sueño, luz